¿Cómo se está peleando la gubernatura del Estado de México? Y creo que tiene razón lo que dice el senador Barbosa, en donde estamos percibiendo un vaciamiento del partido de la Revolución Democrática. ¿Lo está desfondando, López Obrador? Yo creo que es correcto, creo que está vaciando al partido de la Revolución Democrática, que se resiste a admitir que está en una crisis francamente mortal. Yo creo que este es otro de los elementos que suena muy relevante de la elección en el Estado de México. Y es el hecho de que aquí sí tenemos una elección, por lo menos de tercios, en donde hay tres partidos políticos que tienen ambiciones de victoria. El PRI, el PAN y Morena. Y tenemos otras conformaciones que pueden ser muy importantes a la hora de sumar los votos, que es lo que queda del partido de la Revolución Democrática. Y también alternativas independientes, candidatos sin partido que pueden llegar a tener alguna incidencia, sobre todo si estamos vislumbrando una elección muy competida, en donde las cosas pueden resolverse por unos cuantos puntos porcentuales. Déjeme hacer el hincapié en el arranque de campaña también de Josefina Vázquez Mota. Fue en Atlacomulco, justamente esta ciudad emblemática, de la leyenda de este grupo dominante, por parte del PRI. Este municipio es el que le da nombre justamente a este famoso grupo. La historia es muy larga para contarle en un minuto. Dijo que se va a acabar con la dinastía que ha gobernado al Estado de México. También estuvo, dice que va a mandar a los fósiles del PRI al museo. Luego dijo que, bueno, luego en la Tezapán de Zaragoza estuvo con el presidente del PAN, Ricardo Anaya, con Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón. Y ahí se compromete Josefina a poner orden, recuperar la paz, erradicar los feminicidios, depurar y mejorar las condiciones laborales de las policías y que el fiscal anticorrupción sea propuesto por los mexiqueses. Así lo dijo. El lugar más peligroso para ser mujer se llama Estado de México. Y les digo a los cobardes que su tiempo se acabó. Cuando esté como gobernadora, y es un compromiso que vengo a hacer con todas las familias mexiquenses, vamos a erradicar los feminicidios, vamos a erradicar este dolor inadmisible en las familias. Y digámoslo con toda claridad, cuando ganemos las elecciones el próximo 4 de junio, no va a haber venganza, pero sí habrá justicia. Los que la hicieron la van a pagar, los corruptos devolverán lo robado y se irán a la cárcel. ¿Cómo la ves, Jesús? También se juega mucho en el Estado de México dentro del pleito familiar del Partido Acción Nacional. Hacia adentro y claro, hacia afuera. Yo creo que la perspectiva en Acción Nacional también es muy relevante, en la medida en que ahí estamos viendo a las, por lo menos dos de las caras más visibles de Acción Nacional rumbo a la elección presidencial, jugándose mucho en esta elección. El presidente del Partido Acción Nacional tiene mucho que ganar, si es que la candidata Vázquez Mota logra una victoria, o por lo menos un desempeño competitivo en la elección. De tal suerte que todo se está moviendo, creo que estamos viendo ahí un billar en donde todas las bolas están siendo reflejo de los distintos movimientos en la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!